Buen día, mi nombre es Norma Uparales, las piezas que voy a ejecutar a continuación la primera será Sonata para Fogotes e Inscience, la segunda será la pieza folclórica Club del Comercio y la tercera y por último, segundo concerto también. Espero que lo disfruten. Sonata para Fogotes y Inscience 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 y 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